Este es un video corto para presentar la forma en que podemos traer estadísticas espaciales sobre la huella construida a diferentes niveles administrativos. En este video estoy mostrando la forma de automatizar lo más posible, de la forma más sencilla posible también, el proceso para no tener que repetir pasos uno por uno de forma manual. Entonces lo primero que vamos a hacer es hacer los cortes. Para hacer los cortes yo uso QGIS y uso esta función de extracción por capa de máscara. En vez de usarlo uno por uno, como decía, vamos a usar esta función abajo que dice Ejecutar como proceso por lote. En la primera columna vamos a cargar las imágenes que queremos cortar. Entonces vamos a dar clic aquí, seleccionar archivos. Y acá vamos a buscar las capas, los geotiff de área construida. Entonces podemos coger, por ejemplo, 80, 90, 2000, 2010, 2020, 2030. Estoy presionando la tecla control del teclado para seleccionar estas capas. Bien, lo segundo aquí es, en esta parte, capa de máscara, voy a poner eso un poco más grande. En capa de máscara vamos a entrar nuestra capa que contiene el límite administrativo de interés. Si no lo tenemos, si no tenemos esa capa hecha, lo podemos hacer ahora. Simplemente en QGIS, en ALGIS, cualquiera, abro la capa de los límites administrativos y selecciono específicamente el municipio, la provincia, etcétera, que me interesa. Entonces vamos, por ejemplo, a hacerlo aquí con boca chica. Estamos aquí en shapes. En el shape file del censo 2010, busco aquí los municipios. Aquí selecciono el municipio de boca chica. Puedo averiguar cuál es con la herramienta de identificación. Es este. Selecciono aquí con esta herramienta de selección el municipio de boca chica. Clic derecho en la capa, exportar, guardar objetos seleccionados, como nombre de archivo. Lo voy a guardar en cualquier carpeta aquí. Y vamos a poner límites boca chica. Bien, y nos aseguramos que esta casilla esté bien activada. Guardar solo los objetos espaciales seleccionados. Listo. Entonces aquí tengo mi capa hecha. Puedo cerrar este QGIS, volver al anterior. Entonces en capa de máscara, como decía, damos clic aquí, seleccionar archivos. Voy a buscar el archivo que acabo de crear, límite boca chica punto shp. Y aquí voy a seleccionar rellenar hacia abajo. Para que se usen los mismos límites en todas las capas que voy a cortar. Sistema de referencia y coordenada de origen y objetivo lo podemos dejar por defecto. Agregar un asignal, perdón, un valor especificado para asignato. Lo dejamos por defecto. Dejamos todo por defecto, excepto el nombre del archivo de salida. Entonces doy un clic en el primero. Vamos a buscar aquí. Bueno, voy a crear una carpeta de resultados. Resultados. Voy a construir. Entramos aquí y aquí voy a entrar boca chica, rayita abajo. Ese va a ser el prefijo para todos mis nombres de archivos. De los archivos que estoy cortando. Todos empezarán con ese nombre, sin embargo, para poder diferenciarlos, en modo de autorrelleno, voy a seleccionar rellenar con valores de parámetro. Y aquí lo dejo por defecto, capa de entrada. ¿Qué va a suceder? Que para cada archivo nuevo que se está creando, primero va a aparecer boca chica, rayita abajo. Y luego voy a tener el nombre completo del geotiff que teníamos como entrada. Bien, aceptar, ejecutar. Se va a repetir para las fechas de interés, las seis fechas de interés. Y eso está listo. Bien. Entonces ahora puedo pasar a Artmap. Y lo que queremos hacer ahora es calcular estadística. Si lo quiero hacer de forma manual, lo voy a enseñar. Luego veremos cómo se automatiza. De forma manual, primeramente busco mis archivos que acabo de crear. Entonces son geotiff ya cortados. Puedo empezar con el del 80. Aquí está. Ahora tengo los valores de metros cuadrados construidos por cada píxel que cubre una hectárea, 10,000 metros cuadrados. Ok. Si doy clic derecho, veo que no tiene tabla de atributo. Entonces no puedo ver las estadísticas, no puedo calcular el total de área construida en el municipio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues lo primero es usar la herramienta aquí de creación de tabla de atributo. Entonces voy a poner en inglés, Attribute Table. Y lo que queremos es este. Construí la tabla de atributo para un raster. Se doy clic aquí. Entro en el raster, doy clic en OK, y ahí se crea la tabla de atributo. Entonces, si ahora doy clic en la tabla de contenido, clic derecho sobre la capa, esta vez sí tengo la tabla de atributo. Bien. Aquí que tengo el valor de metro cuadrado, un metro cuadrado, dos metros cuadrados, etc. Y aquí tengo el punteo del número de píxeles que tienen ese valor. Es decir, que hay 13 píxeles que tienen un solo metro de superficie construida, un solo metro cuadrado de superficie construida, en el píxel de 10,000 metros cuadrados. De igual manera, tengo un solo píxel que tiene exactamente 8,972 metros cuadrados construidos. ¿Qué vamos a hacer para calcular rápidamente las estadísticas? Pues vamos a crear un nuevo campo. Se doy clic acá. Agrega el campo. Vamos a llamarlo, con su unidad, metro cuadrado. Ponemos un entero largo, porque los números van a ser largos. Ok. Y aquí lo que vamos a hacer es simplemente multiplicar el valor por el número de píxeles. Entonces, hay 12,000 píxeles que tienen 0 metro. Bueno, tendremos 0 metro en total de valor de superficie construida. Hay 13 píxeles que tienen 1 metro cuadrado construido, pues tendremos al total 13 metros cuadrados construidos, etc. Para hacer eso, doy clic derecho, Fill Calculator, Value, Multiplicado, All Counts. Ok. Y ahora lo que vamos a hacer es simplemente el total. Lógicamente, esos píxeles que no tienen ninguna construcción, tienen aquí el valor 0. Y para todos los demás, pues los vamos a sumar. Clic derecho, Estadísticas. Y aquí tenemos el total en metros cuadrados. Bien. 11 metros cuadrados. Aquí serían decámetro cuadrado, hectómetro cuadrado y kilómetro cuadrado, 3.77. Y entonces, tendremos que repetir eso para los demás años que faltan. Bien. Otra forma de hacer eso, de automatizarlo, si tenemos varios municipios que queremos procesar al mismo tiempo, eso son mucho datos. Podemos programar o podemos usar el Model Builder, que nos permite programar, digamos, pero de forma visual. Bien. Lo que vamos a hacer ahora, entonces, primeramente, seleccionar aquí, Iterator, Raster. Eso es para poder repetir un paso, entonces hacer un bucle, sobre una lista de Raster. Selecciono aquí el cursor negro, doy doble clic en Iterator Raster, y selecciono aquí la carpeta donde están los Raster que quiero procesar. Damos clic en Agregar. While Kyle, dice Raster Format, es para poder aplicar un tipo de filtro, digamos, sobre lo que queremos procesar, pero aquí los queremos procesar todos. Todos los que están en esa carpeta, así que no ponemos filtro. Luego, ¿qué queremos? La primera etapa sería agregar la herramienta para calcular la tabla de atributo. Entonces, selecciono aquí en Toolboxes. Data Management. Rastles. Rastle. Rastle Properties. Y aquí seleccionamos Build Raster Attribute Table. Acá está. Lo ponemos a la derecha. Y conecto el resultado de la iteración con esta herramienta. Perfecto. Si aplico aquí mi modelo, él simplemente me va a calcular la tabla de atributo para cada uno de los geotip de entrada. ¿Qué más queremos hacer? Pues queremos que para cada uno de esos geotip se pueda agregar un campo llamado M2, como metro cuadrado. Entonces, eso lo hacemos de la misma manera. Vuelvo un poco para atrás. Selecciono aquí Fields. Add Field. Vamos a mover esto. Lo conecto con el resultado anterior. Selecciono el cursor. Doy doble clic. Y aquí vamos a decir, vamos a poner los parámetros. Entonces, mi nuevo campo se llama M2. Será de tipo largo. Es decir, son enteros, largos, que puede almacenar este campo. Y lo demás lo podemos dejar como está por defecto. Bien, tenemos ahora por cada uno de los rasters una columna M2 creada, pero esa columna está vacía. Entonces, nos falta agregar el cálculo. Eso se agrega con esta herramienta, Calculate Field. Lo pongo aquí. Conecto el resultado de la etapa anterior con esto. De nuevo, selecciono el cursor. Doble clic sobre la herramienta, Calculate Field. Vemos que aquí tenemos la capa inicial. Eso es la capa identificada por el iterador. Es la capa ya con la tabla de atributo calculada, con el campo agregado. Aquí, número 3. Entonces, eso es lo que quiero, la etapa número 3. El resultado de la etapa número 3. Y aquí vamos a agregar entonces el nombre del campo sobre el cual queremos hacer el cálculo. Y en expresión vamos a poner esto. Cuidado que aquí es un colchete. Es exactamente la misma expresión que entramos manualmente cuando calculamos valores en el campo M2. Y es una expresión de tipo Visual Basic. Se puede escribir también en Python. Vamos a dejar aquí en Visual Basic. Funciona muy bien así. Entonces, value. El campo value multiplicado por el campo count. Perfecto. Entonces, ahí está nuestro modelo. Lo único que nos falta por hacer es correr el modelo. Y entonces se aplican todas esas etapas. Una por una sobre nuestra C. Nuestro C-Raster. Muy bien. Podemos cerrar o reducir esto. Y ahora podemos ver que tenemos para cada una de esas capas. Entonces, las vamos a buscar. Para mí están aquí resultados HC. Las cargamos todas. La 80 ya está cargada. Ok. Y aquí si abro una capa cualquiera. La del 2020, por ejemplo. Tenemos efectivamente la tabla de atributo calculada. El campo M2 agregado. Y el cálculo. 1 por 77, 77. 2 por 39, 78, etc. Lo único que nos queda por hacer es, para cada una de esas fechas, pues sacar el total. Entonces, damos clic derecho en el nombre del campo. Estadísticas. Y como siempre, eso está en metro cuadrado. Entonces, miramos para tenerlo en kilómetro cuadrado. Aquí serían 8.3 kilómetros cuadrados. Y ahí completamos, fecha por fecha, nuestra, una tabla Excel hipotética, para guardar esos datos. Gracias. Gracias. Gracias.